Buenas cabros, buena buena, hoy te les voy a enseñar cómo viajar en el pasado Tienen que irse de ahí y cambiar al año que quieren ir Y listo, yo iré al 2010 Y como pueden ver, vamos en el avanzado El avanzado 21 de agosto del año 2000, no sé cuánto